El diputado del PAM, Jaime Muñoz Morfín, aseguró que la tromba de la semana pasada afectó cerca de 20 canchas deportivas, evidenciando la pésima calidad de los materiales y mano de obra, donde se invirtió en alrededor de 2 millones de pesos en cada obra. Obras realizadas bajo el gobierno del exalcalde Candelario Salomón Cruz, ahora director del Instituto de Transporte, se fueron literalmente al piso, dejando al descubierto la mala calidad de los materiales y en la ejecución de la obra, pero sobre todo, dejando al descubierto la corrupción de ese trienio.